¿Qué es el trabajo de la película? Sí, tiene que ver como este lugar de confianza en ese espacio creativo que se creó entre Alex y yo, digamos, nosotras ya hemos trabajado juntas en otro cortometraje. Y es lindo porque es como, es ensayos de cosas que siempre pueden mejorar, ¿verdad? Entonces ya cuando volvemos a encontrarnos varios años después para trabajar en esto, de repente cada uno había desarrollado otras cualidades, ¿verdad? Desde la dirección, desde la actuación y en medio encontramos este otro espacio en común donde podíamos dialogar, donde podíamos encontrar y construir juntas, ¿verdad? Yo además siento que había mucha escucha de parte de las dos, ¿verdad? Entonces, probemos esto, te propongo esto, bueno, verdad, encontremos, inventémonos otra forma juntas, ¿verdad? Entonces creo que sí, sí, yo me sentí como muy involucrada creativamente, digamos, como que se me dio el espacio para hacerlo y también la confianza de proponer desde ese lugar, digamos. Y también, bueno, fue un proceso como largo, como aproximadamente un año antes o más, como que estuvimos buscando, haciendo un casting extenso, que no fue en realidad como un casting convencional, sino era como laboratorios donde yo invitaba como a chicas que me interesaran de alguna manera, sí, que ya había medio casteado, pero yo por ir a verlas, que si yo, en algún montaje teatral o en otras películas o así. Y, bueno, igual ya había trabajado con Lili, igual la había invitado al taller. En un inicio el personaje tenía otra edad, era como mucho más joven y como que... Pero conforme fue como avanzando el proceso ese, otra vez regresé a Lili, ¿verdad? Y decidimos tomar el riesgo como de intentar convertirla en ese personaje, ¿verdad? Y subirle un poco la edad al personaje porque además tenía esta otra connotación, ¿sabes? Como ética, la cosa como de que el personaje fuera mucho mayor y viviera este... Pero me llamaba la atención, creía que era como un reto interesante. Y después tuvimos como una temporada ahí de ensayos que fueron ensayos no solamente como actuación, sino ensayos en los espacios donde íbamos a filmar, con el director de fotos, los directores de fotos. Entonces, de alguna manera nosotros, era un ensayo como para todos. Y nos permitía además como conocer los espacios, conocer como todo lo que... O sea, de repente las herramientas que te pueden... O sea, que pueden surgir a partir de ahí, pues de conocer el espacio. Y yo siento que eso como que ayudó bastante. Y casi que filmábamos la película antes, entonces generamos una cantidad de material en los ensayos que pudimos hacer un crowdfunding previo. Con solo ese material. Y sí, por ahí. Fueron como alrededor... Ah, sí, como pre-producción, fueron como alrededor de cuatro meses, más o menos. Pero la película la venía desarrollando ya dos años y medio, más o menos. Y como que primero logramos como un fondo de desarrollo que yo decidí como utilizar más para... Casi que para producir. Luego hicimos un crowdfunding. Porque también, digo, como que era difícil también levantar financiamiento con... De una película con un tema así. Porque justamente sucede eso. Como que a una parte del jurado le gusta, a otra parte no. O sea, como que siempre es una cosa como que genera, ¿sabes? Como dudas. Entonces nos jugamos el chance de hacer un crowdfunding. Medio jugando con no revelar mucho de la película. Y levantamos ahí una parte. Y luego un inversionista privado se nos acercó a un escritor. Y decidió financiar otra pequeña parte. Y logramos producir así. Y ya después cuando montamos algo, fuimos a Cine en Construcción. O sea, Cine en Construcción en San Sebastián. Y ahí salieron como otras fuentes. Y logramos como terminar la película. Más o menos. Pero sí fue como un proceso difícil. O sea, difícil porque tuvimos casi que hacer. ¿Verdad? Y es una peli de bajísimo, de supuesto. Es raro porque la película tiene muchos retos, ¿no? O sea, y como actriz, desde todos, ¿verdad? Pero, digamos, no podría como decir que hubiese como un reto especialmente complicado. Ni siquiera como las escenas más fuertes físicamente o emocionalmente. Digo, para mí fue un placer hacer esa peli realmente. O sea, como, digamos, yo como actriz tener la oportunidad de exponerme y de probar, ¿verdad? Como mis cualidades y mis capacidades y mis posibilidades es realmente un privilegio. En un lenguaje al cual yo no estoy tan acostumbrada porque yo soy más teatral. O sea, o tengo más experiencia en teatro. Entonces, todo era un reto en sí, pero a la vez todo era un placer. Porque cada cosa que hacíamos la estaba probando. Entonces, sí, no podría como decirte como algo que fuera un reto negativo, sino más bien siempre fue como, bueno, quiero más. Quiero ver hasta dónde soy capaz de llegar y hasta dónde podemos como llevar esto al final, ¿verdad? Y además que también yo siento que el proceso era un poco probar cosas distintas, ¿sabes? Como que cada, incluso teníamos varias tomas y en cada toma probábamos un registro distinto y entonces era mucho como un juego. Y a veces a partir de contradicciones absurdísimas, salían cosas muy interesantes. Bueno, hablando de Costa Rica específicamente, digamos en Costa Rica en todo el siglo XX, no manejo estos datos como perfectos, ¿verdad? Pero aproximadamente eran como 10 películas las que se habían hecho largometrajes. Y solo el año pasado eran como 12 entre las que se estaban produciendo, pues produciendo, claro, de todo tipo de cine. Pero como que de alguna manera ha crecido un montón la producción y entre eso ha crecido además las propuestas. Y hay como nuevas propuestas y hay mucha gente que además ya está empezando, ¿sabes? Como que ya empezamos a acceder a este tipo de espacios y ya tenemos contacto además con el cine que se está haciendo en otros. Entonces como que estamos un poco más actualizándonos en el lenguaje y generando un propio lenguaje, ¿no? O sea, y creo que vamos bien, que ya se están generando cosas muy interesantes así. Y antes eran muy pocos como los pioneros, pero creo que esos pioneros así ayudaron a... Vuelta. Sí, claro, incluso a motivar un montón. Yo, si no, no sé, si no hubiera conocido a Julio o a Paz, o sea, como que de repente no hubiera sido lo mismo. Como no hubiera sido como posible hacer un tipo de cine, ni siquiera como una opción. Y creo que eso fue... Sí, justamente eso te sirvió muchísimo como motivación y tener contacto además con estos espacios, con otras películas. Es que es extraño, ¿sabes? Porque incluso lo que... Digamos, es tan fuerte el proceso de hacer una película que ya de alguna manera en el punto en el que estoy, como que ya solté, ¿sabes? Es como que realmente, o sea, ya como que la quiero con sus errores. O sea, como que sé que hay cosas que no sé. No es una película perfecta, no creo que sea una película perfecta, pero tampoco yo buscaba ser una película perfecta. O sea, para mí, yo quería que mi primera película fuera como libre, como de verdad que me diera el chance de experimentar cosas, de arriesgarme en cosas, de arriesgarme en cuestiones de lenguaje, que yo sabía que eso también justamente tenía el riesgo de que funcionaran y otras cosas no funcionaran tanto. Pero como que siento que no me arrepiento para nada, porque prefiero que mi primera película sea de esta forma a después quedarme con las ganas, ¿sabes? No sé, de repente era como mi chance de no ser tan complaciente. Y eso me gustaba. Entonces, como sea, para mí hasta esos potenciales, errores, no sé, eran importantes. Eran importantes y de verdad quería pasar por ahí. Y sí, entonces, y creo que dentro de las cosas que creo que es un atributo de la peli y que lo llegamos a descubrir acá, fue como que había muchas sensaciones, ¿verdad? Muchas cosas que se construían con la peli que yo no estaba segura si de verdad iban a comunicar eso que yo quería comunicar, ¿verdad? Como no sabía si realmente iba a generar o incomodidad o la gente iba a entender ciertas imágenes o ciertas decisiones y creo que se entendió súper bien. O sea, creo que fue como, como la, o sea, de verdad me sorprendió muchísimo la recepción del público y pensé que iba a ser incluso como más hostil por el tema, por la cosa, porque mucha gente le genera mucha incomodidad y, y no, y me sorprendió muchísimo eso. Y creo que, sí, creo que es de esos, creo que me di cuenta que sí, como que había, había potencial en serio y como que hasta que realmente no lo mostrás, ¿verdad? No sabes qué va a pasar. Yo considero que la virtud más grande de la película, y creo que es posible verlo también en, digamos, en el resultado final, lo que ya uno puede observar, es como un gran equipo, digamos, es como un equipo muy pequeño, ¿verdad? Que involucrado en el antes, durante y después. Entonces, pero siento que, digamos, desde mi punto de vista, como que Alex fue muy honesta con ella misma de decir, bueno, quiero trabajar con esta persona y esa persona me va a aportar algo que yo necesito de esa persona. Entonces, todos somos importantes ahí, digamos, y eso creo que es una gran virtud que tiene la película. Digamos, que se hizo con mucho respeto al proceso creativo, pero no en función de un resultado, digamos, sino del equipo que estaba involucrado. Y, pues, de efectos, no sé, no estoy como, ya.